A pesar que el gobierno asegura que hay empleo en Nicaragua, es evidente que la opción que tienen la mayoría de los trabajadores de la construcción es la emigración, dijo el sindicalista Nilo Salazar. Mira, en los diferentes sectores uno mira migración y te voy a decir una cosa, en el sector de la construcción hay migración fuerte, porque la verdad es que aquí aunque digan que hay suficiente empleo, la verdad es que los trabajadores andan en las calles dando vuelta una con otra, visitando las diferentes empresas y no encuentran trabajo. Y quiero decirte también que los proyectos que existen en estos momentos, pues lógicamente no dan para darle empleo a todo el personal que existe en el sector de la industria y la construcción. Entonces, cuando uno mira y hasta que en las mismas publicaciones te encuentras el montón de nicaragüenses que están en Costa Rica, que están en Panamá, y aunque aquí hayan comisiones que dicen que defienden los derechos de los migrantes, yo quiero decirte que a pesar que nosotros somos miembros de una comisión de migrantes, no vemos realmente el tono verdadero de protección a los trabajadores migrantes. O sea, como que no le veo realmente una política o una publicación que permitan enfrentar a las políticas nacionales y a los países donde están para proteger a los trabajadores. Nilo Salazar también aseguró que los precios de la canasta básica reflejados por el Banco Central no tienen formalidad. De que los valores que estableció o que presentó el Banco Central para las negociaciones de salario mínimo, en suelo de inicio no tienen una formalidad. Porque la canasta básica en el mes de julio estaba en 14.159 de Córdoba. Sin embargo, ellos no presentan ni monto global ni total, sino que dejan un preámbulo que dicen hasta en julio valía tanto. Pero de pronto dicen a la hora de la negociación que la canasta vale 14.000 pesos. Ahora, la realidad de las cosas es por qué el Banco Central no saca la información realmente en el momento y tiempo necesario para hacer los ajustes y cuentas sobre esta tarea. Porque para nosotros es vital, porque estamos pensando en la negociación del salario de los carpinteros, albañiles y armadores. Y en la tarea que se me encomendó es que busque como lograr a conocer con qué cerró la canasta básica en el mes de diciembre del año que acabamos de concluir. Entonces, porque tenemos que hacer un análisis de toda la situación que ha sucedido desde el 2017 hasta la fecha actual ahorita. Pero la verdad y la verdad es que nosotros lo que sentimos en los trabajadores es que nos están diciendo que cada momento las cosas van subiendo. Se habla de políticas tributarias que van a moverse a través de leyes en la Asamblea Nacional y todas estas cosas, si no se miran con una precisión no colectora o captadora de impuestos, sino con una posición social, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a estrangular más el mismo salario que existe ahorita y no solo de salarios mínimos, de canastas básicas, de todos los salarios de los diferentes sectores de la economía nacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.